A ver, a ver, mis chulas, aquí les vamos a hacer unas propuestas salvadoreñas y se tragan con este telebrejero que parece zacate. Primera que tienen que hacer eso, rajar harta cebolla para que se vaya dorando. Les voy a contar la mera de verdad. La primera vez es que hago estas propuestas salvadoreñas. No me vayan a venir acá a estar diciendo que hacemos un juasquil, la ciencia, porque yo he visto una salvadoreña, estaba diciendo que doraran todo este telebrejero y se lo llevaran a moler con todo y los frijoles y que le echara la cebolla molida. Y yo no sé, yo la vi a ella. Así que, salvadoreños, apoyenme porque esta es la primera vez que voy a hacer una de sus comidas. Me lo lengo, una vez que ya se le molieron los que revientan los salón y los tiene que sonrajar a la casa de la ucha, ucha, mi hume, mi hume. Me lo lengo, salvadoreña, decía que el secreto para que le salieran buenas las pupusas tenía que alargar este frijol hasta que se resecara, porque si no se le iba a hacer toda agua cuando lo echara ya a la pupusa, pues. Entonces enseguida tiene que agarrar la maseca porque la vamos a empezar a amarrar. Amasar, digo, bueno, yo no sé cómo se dice, pupusas o pupusas. Ah, yo no sé, pero al caso que yo me las tragué, estaban resabrosas. Bueno, tengo mi herida, yo ahí le voy a echar un puño nada más. Así sonrajele el agua y empiece a amasar y amasar y amasar, aunque le duela la mano, así le duele a uno. Y el agua tiene que estar a temperatura como medianita, caliente un poquito, como ambiente y pues me lo lenga. Verdad es que como a mí me gustan mucho las pupusas salvadoreñas, allá las ando a compro y compro en la calle, pues me salen hasta retecar hacia acá, hasta que yo dije, yo me voy a enseñar a hacerlas, para hacerlas aquí en la casa y tragar hasta quemarte porque ya la dan como cuatro dólares cada una. Entonces ya después de ahí que deje enfriar los frijoles, le va a sonrajar a tu queso, queso de ese del que se derrite. Yo fui a allá a una tienda y me encontré este. Usted puede echarle del que le des a usted esa regalada, gana mi chula. Pero ese sí que se derrite. Dijo que lo empezaras y lo empezaras a amasar y amasar y amasar. A mí la verdad que estas son raíces de allá pues de El Salvador y pues no crean que me fue fácil hacer ese telebrejero, andar amasándole así. Esto lo mismo es como hacer gordetes allá en el rancho, pero es un poquito muy diferente. Me dijo que le sonrajara harto aceite y harta manteca, allí lo que usted tenga. Y ahora sí, a tranquilo y los jitomates. El de ese telebrejero frijol con el queso, como que fuera haciendo como una chollita y le fuera quitando la parte de arriba y la tirara a la maceta esa porque esa no va a quedar. Mira, amásele, amásele. Digo, apláudele, apláudele. Es que estaba bien nerviosa haciendo estas pupusas salvadoreñas porque dije, no quiero quedarles mal y no quiero que vayan a decirle. Me salieron un poquito reventadas, así como se les revientan a uno los talones de la parte de arriba. Las sonraqué con poquita más manteca. Una vez que ya estaban listas, así como a los cinco minutos, les empecé a dar vuelta y dije, ay, virgencita, así me salieron. Mira, qué bonitas pupusas me quedaron. Así que los salvadoreños se tienen que sentir orgullosos de una michoacana que acaba de hacer una receta de ustedes y hasta el quesito se les salía con todo y los frijolitos. ¿Verdad que yo me enamoré de esas pupusas salvadoreñas? Y mira, cuando las abren, mira, el queso y los frijoles ahí. Mira más, qué chulada, apuritita estilo El Salvador, mi chula. También ya el día de mañana les voy a traer las rutas aquí de las salsitas y del curtido porque también me lo sonrajé, también me lo aventé, me lo supe hacer el canijo. Dijeron que estos se tragan con las manos, que no se tragan con cuchara, así que yo le sonrajé el curtido, se lo eché arriba y luego le eché la salsita arriba que me salió bien picosita. Así que salvadoreños, pues se sacan un 10 con estas pupusas o pupusas, como se diga ese telebrejero. Mira, y se tragan con la mano, no ocupa con odor. Y atráncate, mi chula, porque era tan bien sabrosa. Y yo le eché ese chili pa' que mierda, chulada, aunque se me esponje la panza mañana con el repollo. Así que si le gustó, me da la lesión. ¡No, no, no! ¡Agratemos!